La presencia musical de aquel lado, porque pues no había más espacio Así es que vamos a continuar por acá, nos pidieron más de vidas Así es que vamos a irles complaciendo rápidamente Órale pues, ahorita te complacemos, como de que no Vamos a bailar, vamos a seguir por acá adelante con la música ¡Hala, hala! Mi caballo es obediente, en él me salgo a pasear En él me salgo a pasear, mi caballo es obediente Mi caballo es obediente, en él me salgo a pasear En él me salgo a pasear, mi caballo es obediente Ya se lo mostré a la gente, el chile no deja entrar Yo soy Murito Hidalguense, pa' que lo voy a negar ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Mi peco se ve sereno, pero si le sobra brillo Pero si le sobra brillo, mi peco se ve sereno Mi peco se ve sereno, pero si le sobra brillo Pero si le sobra brillo, mi peco se ve sereno Estando bueno el terreno, haga calor o haga frío A mí me gusta lo bueno, de lo regular me río ¡Hala! 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 Se oye sonar la jarana, en el son del caballito En el son del caballito, se oye sonar la carana Aunque yo no tenga fama, al odio lo felicito Pero a partir de mañana, ya te van a traer cortito Báilale, báilale ¡Fuera chiquita! ¡Fuera chiquita! ¡Fuera chiquita! ¡Fuera chiquita! Lo que digo no es relajo Y por esta se los juro Y por esta se los juro, lo que digo no es relajo Lo que digo no es relajo, y por esta se los juro Y por esta se los juro, lo que digo no es relajo Que yo empecé desde abajo, pasando muchos apuros Que mi equipo de trabajo, lo transportaba en un burro Andale bien bailado, bien zapateado, esto que se llamó el caballito Por allá la persona que vino a solicitarlo, allá por el tremendo Paco Andale, allá para Juanito, por fin, por fin se llegó esta fecha Y pues aquí estamos, aquí estamos, llevándoles por acá humildemente la música, la música huasteca Así es que Andale tenemos saluditos allá para Teófilo Andale para Teófilo Franco, de por allá de Andale para Teófilo Franco, de por acá humildemente la música huasteca